Hola que tal amigos, soy Edilberto Mejía Díaz, hoy estamos con un nuevo video de Excel para ti. Se trata sobre el separador de argumentos de Excel. Entonces acá, como se puede notar, para separar los argumentos de una fórmula de Excel, se requiere utilizar el punto y coma. En otros pueden utilizar la coma, en este caso la coma no está activa, sino punto y coma. Y el resto del argumento. Entonces para cambiar el separador de argumentos, si no te gusta el separador de argumentos actual, sigue los siguientes pasos. Vamos a inicio, vamos a buscar panel de control. Aquí nos vamos a reloj y región, acá cambiar formato de fecha, hora o número. En el primero de formatos, configuración adicional. Y aquí nos aparece separador de listas. Aparece punto y coma, yo le voy a hacer la coma. Dígito la coma, aplicar, aceptar, ok. Veamos. Igual sí, prueba lógica. Y ya puedo utilizar la coma como separador de argumentos. Eso es todo amigos, no olvides seguirnos y suscribirse a nuestro canal. Tenemos diferentes listas para todos ustedes. Comparte el video. Gracias.